En todo el planeta está aumentando el número de infecciones por coronavirus debido a la alta contagiosidad de la variante Omicron. Esta afecta incluso a las personas vacunadas, aunque los síntomas suelen ser menos graves en estos pacientes. ¿Qué terapias se pueden aplicar y qué medicamentos son efectivos? Hablamos sobre el tema con médicos en Alemania y también conoceremos las situaciones en Uganda, donde se están empleando también terapias tradicionales para combatir el coronavirus. Igualmente, analizamos si la vacunación es la solución a la pandemia o si los nuevos medicamentos antivirales pueden representar la anhelada cura contra la enfermedad. Pero primero veremos la situación en Polonia. Su tasa de vacunación, de un 56%, es una de las más bajas de toda Europa. La ola generada por la variante Omicron puede ser así especialmente virulenta. Cracovia es la segunda mayor ciudad del país, solo por detrás de Varsovia. Ante el fuerte aumento de los contagios, los hospitales se preparan para atender a un gran número de pacientes graves. Conectados a los respiradores, los 20 pacientes en la unidad de COVID del Hospital Universitario de Cracovia luchan por sus vidas. Ninguno de ellos está vacunado. Gresegosz Buskaya padece una enfermedad crónica y el miedo a los efectos secundarios hizo que no se vacunara. No sabía cómo me sentaría la vacuna debido a mi condición. Pero no soy un antivacunas en absoluto. De hecho, ya les he preguntado a los médicos cuánto debería esperar después de salir de aquí para poder vacunarme. El sistema de salud polaco aún puede manejar la cifra de contagios, pero también aquí la incidencia está subiendo. Si me frustra que la gente no se vacune, no sé si es frustración, pero sí me gustaría que confíasen más en los expertos en medicina. El personal intenta movilizar a los pacientes, aunque estén débiles y agotados. Aproximadamente la mitad de los pacientes de esta unidad terminarán necesitando cuidados intensivos. Sucede tan a menudo que el hospital ha dispuesto de pasillos especiales subterráneos que van directamente desde aquí hasta la UCI. Según los médicos, una quinta parte de los pacientes ingresados con COVID no logran salir del hospital. Durante la primera ola, la mayoría de pacientes infectados que recibimos eran gente mayor y muchos de ellos murieron. Ahora la edad de los pacientes es muy diversa. Algunos tienen 40 o 50 años. Pese a ello, son muchos los polacos que no quieren vacunarse. Algunos ven en esto una desconfianza de la población en las autoridades, reminiscencia de un pasado comunista. Mientras que otros culpan a la insuficiente campaña de información del gobierno. Solo el 56,5% tiene la pauta completa, por lo que no es difícil encontrar no vacunados en las calles de Cracovia. Da lo mismo. La gente vacunada también se contagia. Contagian a otros y se ponen enfermos. En mi trabajo, todos los que están vacunados se enfermaron gravemente, mientras que yo, que no lo estoy, no me he puesto enferma. No puedo decir mucho sobre las vacunas porque no estoy vacunado. Solo sé que son algo nuevo, así que desconozco qué efectos secundarios podrían provocarme. La filial polaca de la siderúrgica Anselor Mittal ofrece a sus 10.000 trabajadores un premio de 400 euros por presentar la pauta completa de vacunación. Una medida que ha surtido efecto. La respuesta es impactante. Implantamos el programa el pasado 21 de diciembre y en las tres primeras semanas recibimos 4.500 solicitudes, lo que implica que otros tantos empleados han sido vacunados. Pese al efecto positivo de este tipo de iniciativas privadas, el aumento de contagios hace necesario un mayor esfuerzo a nivel nacional. Polonia ha superado ya el fatídico umbral de las 100.000 muertes por COVID. Una cifra que los hospitales temen que termine disparándose debido a la baja tasa de vacunación. En la pandemia ha aumentado el interés por los descubrimientos de la ciencia. Nuestros reporteros han hablado con expertos de la medicina y la investigación. Cristina Kufna entrevistó a Marilyn Addo, infectóloga e investigadora del Hospital Universitario de Hamburgo, Eppendorf, para conocer de primera mano qué métodos tienen éxito en el tratamiento de la COVID-19 y cuándo se emplean. Profesora Addo, un placer hablar con usted. En nuestro programa nos ocupamos del tratamiento de contagiados con coronavirus. Usted es infectóloga y trabaja en investigación, pero también está en contacto con pacientes en el hospital. Antes que nada, una pregunta básica. ¿Cómo se trata un paciente de coronavirus cuando llega al hospital? Hay varios factores que juegan aquí un papel importante. Hay todo un espectro de pacientes contagiados por el virus. El tratamiento depende de la gravedad de su enfermedad. Algunos llegan a urgencias con un poco de secreción nasal tras haber estado en contacto con pacientes infectados, pero sin otros síntomas. En esos casos se les recomienda volver a sus casas para recuperarse, como si se tratara de un resfriado. Todo depende del tipo de pacientes que sean. Si alguno tiene un riesgo elevado de enfermar gravemente y necesita ser admitido, entonces procedemos a hospitalizarlo. Las opciones de terapia van desde tratamientos de apoyo, es decir, reducir la fiebre y aumentar la ingesta de líquidos a, por ejemplo, administrar oxígeno. Pero el tratamiento clave para combatir el virus pasa por los medicamentos antivirales y antiinflamatorios, que pueden ser muy útiles sobre todo si hay inflamación de tejidos durante la última fase de la enfermedad. Por tanto, el tratamiento dependerá del tipo de paciente, la gravedad de la enfermedad y en qué etapas de la misma se encuentran. Son muchas las posibilidades. ¿Cómo han evolucionado los distintos tratamientos durante la pandemia? ¿Qué permiten concluir los resultados? Ha sido un proceso interesante. Hemos aprendido prácticamente sobre la marcha. Hace dos años, cuando comenzó la pandemia, no disponíamos de ningún medicamento específico porque todavía no se habían desarrollado para este virus. Probamos fármacos antivirales utilizados para tratar otras enfermedades como los antiparasitarios. Me refiero a la hidroxicloroquina, ivermectina o el remdesivir. Más tarde, diversos estudios concluyeron que algunos de estos medicamentos apenas daban resultados. Actualmente se han desarrollado fármacos a base de anticuerpos monoclonales que combaten el virus y se pueden administrar desde las primeras etapas de la enfermedad. Ahora disponemos de una gama más amplia de tratamientos en comparación con la que teníamos al comienzo de la pandemia. ¿Difiere realmente el tratamiento en función del estado de vacunación? En general, no. De lo que depende es de la gravedad de la enfermedad, del tipo de paciente que sea. En el caso de los pacientes de riesgo, se discutirían otras opciones terapéuticas. Solo se haría una distinción en el caso de administrar anticuerpos monoclonales. Si alguien está totalmente vacunado y tiene buenos anticuerpos, entonces el tratamiento con anticuerpos no sería una opción. Pero también es una opción que se reserva para los pacientes que tienen factores de riesgo de padecer un desarrollo grave de la enfermedad. Los pacientes con cáncer que no han acumulado protección vacunal y para los que estos anticuerpos se administran en una fase muy temprana y son una excelente opción. También sabemos que la eficacia de la vacuna difiere según la variante. Las variantes también suponen una diferencia, por ejemplo, en cuanto a la medicación o los métodos de tratamiento? Sí, con los medicamentos antivirales ya dije que hay dos pilares, el antiviral y el antiinflamatorio, y también en el caso de los anticuerpos monoclonales no funcionan contra todas las variantes. Hay anticuerpos que funcionan bien contra la Delta, por ejemplo, pero no contra la Omicron y viceversa. Tiene su importancia. Según un estudio de su hospital universitario, hay indicios de que incluso un COVID moderado deja huellas en los órganos. ¿Puede explicarnos esto con más detalle? Se trata de un estudio muy interesante dirigido desde el centro cardiológico. Un centro de aquí, de Hamburgo, ha llevado a cabo un estudio con más de 400 personas que estaban leve o moderadamente enfermas. Observaron muy de cerca durante más de siete horas los efectos que pueden ocurrir, quizás no aparentes clínicamente, pero mesurables. Observaron riñones, corazón, pulmones y venas de las piernas. Lo que vimos, y fue un periodo de observación de unos nueve meses después de enfermar de COVID, fue que ya podíamos medir ligeras restricciones en los órganos. Y en este sentido, esto debería ser una señal de que sí hay que tomárselo en serio y, si es necesario, hacerse la prueba de nuevo en el seguimiento. Por supuesto, hay que decir que el estudio no es alarmante. Hay que ver que a los nueve meses todavía se podían ver estas diferencias. Pero, por supuesto, hay que seguir investigando si esto sigue siendo así a largo plazo. En definitiva, todavía somos relativamente jóvenes en toda esta pandemia. Pero es un indicio importante de que el corazón, los pulmones y los riñones también pueden verse afectados. Lo que no se pudo ver, y esto es muy satisfactorio, es que hubiera ningún déficit neurocognitivo en los grupos del estudio. De eso no había ninguna señal. Profesora Ado, muchas gracias por hablar con nosotros. Gracias y saludos desde Hamburgo. En Uganda, solo el 13% de la población está vacunada. Para evitar la propagación del virus, el país ha endurecido las restricciones con uno de los confinamientos más duros del mundo. El sistema de salud está saturado, por lo que muchas personas están optando por tratamientos tradicionales y sanación con plantas. Hora de tomar la medicina. El ingeniero ugandés Huntington Subuga sufre las secuelas del tratamiento contra el COVID en un hospital. Estuve enganchado al oxígeno durante unas dos semanas, después me lo retiraron. Fue una experiencia horrible. A mi llegada, me pusieron unas siete vías intravenosas, una tras otra. Subuga consume ahora hierbas para tratar sus continuas molestias estomacales. Asegura que también ayudan a reforzar el sistema inmunitario en general. Un curandero de los Emiratos Árabes Unidos me ha enviado una cura herbal en formato de cápsulas. Ayuda mucho. Seis de cada diez ugandeses toman remedios herbales en lugar de confiar en la medicina ortodoxa. Incluso para las infecciones por COVID, muchos prefieren los preparados a base de plantas. Disi Navawisi combate el resfriado común dándose un baño de vapor con hierbas. Cree que también funciona contra el COVID-19. Siempre que me resfrío o tengo tos, me doy un baño con vapor. Mi nariz se desatasca y en general me siento revitalizada. Cuando Emanuel Tuesigli se infectó con COVID, su médico le recetó un medicamento. Lo tomó, pero no se sintió mejor. Un amigo le recomendó un remedio natural de Uganda. Me metí en esto cuando un amigo me lo recomendó, porque a él le había ido bien. Ya había probado otros tratamientos con los síntomas de la COVID-19, pero el dolor de garganta no mejoraba. Me tomé las gotas que me habían recetado y funcionaron. Me recuperé. COVIDex es producido por el farmacólogo ugandés Patrick Ogwang. Sostiene que su tintura herbal ha curado a más de 300 personas. Las autoridades farmacéuticas ya le han advertido que no trate de venderlo como cura para el COVID. Hemos autorizado algunos remedios herbales para combatir determinados síntomas, pero no como un medicamento en sí. COVIDex se vende en droguerías como remedio para síntomas del resfriado, la gripe o la COVID-19. Uganda financia ahora la investigación para el desarrollo del medicamento. Nos gustaría tener un estudio clínico bien documentado, demostrar que este remedio para el alivio de los síntomas cumple con las exigencias de la ciencia y realmente cura. En el caso de los ensayos clínicos, los pacientes están en un entorno controlado para someterse a pruebas y ser observados. Se controla qué toma cada uno y cuáles son los efectos esperables. Siete de cada diez ugandeses se automedican. Según la Agencia Nacional de Medicamentos, en la pandemia la situación se ha vuelto aún más extrema. Un tratamiento erróneo puede provocar complicaciones. Hemos tenido problemas con gente que había consumido cannabis y personas que se han asfixiado en baños de vapor extremos. Es decir, también se puede provocar lo contrario de lo deseado. Muchos ugandeses creen que los remedios tradicionales también funcionan contra el COVID. Por eso es tan importante revisar los conocimientos tradicionales. En DW recibimos muchas consultas de nuestros espectadores en torno al coronavirus. Desde el comienzo de la pandemia, nuestro reportero Derrick Williams no ha dejado de investigar sobre los últimos avances médicos y científicos en busca de respuestas. Si tienen alguna cuestión, no duden en enviárnosla. Esta semana, Ben nos ha enviado una pregunta sobre los tratamientos disponibles para la COVID-19. Ben quiere saber. Si me contagio de COVID-19, ¿qué tratamientos hay? En líneas generales, los tratamientos farmacéuticos para la COVID-19 se pueden dividir en dos categorías. La primera es la terapia para casos graves. A comienzos de la pandemia, las autoridades médicas buscaban desesperadamente evitar que los pacientes graves murieran. Una vez que el SARS-CoV-2 se fija en los pulmones, puede desencadenar una reacción descontrolada del sistema inmunitario, de modo que este hace más daño que bien. Según los expertos, cuando eso sucede, a las personas las mata básicamente su propio sistema inmunitario hiperactivo. Por eso, a los pacientes graves se les administra antiinflamatorios que ayudan a disminuir esa reacción inmunitaria. El más común es un esteroide llamado dexametasona. Los pacientes graves de COVID también suelen recibir tratamientos no farmacéuticos como oxígeno suplementario. La segunda categoría de tratamientos incluye fármacos que se deben administrar en una fase temprana para evitar que la enfermedad sea grave. Entre ellos están los anticuerpos monoclonales, a menudo llamados MAPs. Durante la infección, el cuerpo aprende a crear sus propios anticuerpos que identifican el virus de forma muy selectiva, basándose en las proteínas específicas de la superficie viral. Después, se concentran y se fijan al virus. Así lo neutralizan o indican a otras células del sistema inmunitario que lo destruyan. El problema es que el cuerpo tarda en aprender a reconocer el patógeno y para algunos pacientes, entonces, es demasiado tarde. Los MAPs o anticuerpos monoclonales son anticuerpos artificiales creados en bioreactores, fuera del cuerpo, pero pueden ayudar a combatir la infección en una fase temprana. En varios países, se han aprobado diferentes tipos de MAPs para aplicarlos en caso de emergencia, pero su fabricación es cara y pueden perder efectividad con las variantes. Por ejemplo, los anticuerpos monoclonales utilizados contra el SARS-CoV-2 parecen no funcionar bien contra el Omicron. Luego están los antivirales, cuya eficacia también depende de que se administren poco después de aparecer los primeros síntomas. Los antivirales interfieren en la réplica del virus, lo que reduce la carga viral. Así, el sistema inmunitario gana tiempo para prepararse. El antiviral más conocido es el Remdesivir, que se ha utilizado para tratar pacientes desde el inicio de la pandemia. Pero su eficacia también es discutida y tiene un gran inconveniente. Se administra por vía intravenosa, es decir, en centros sanitarios. Sin embargo, en los últimos meses han surgido unos antivirales bastante prometedores, que se podrían tomar en forma de píldora, en casa. Los expertos esperan que los nuevos medicamentos Paxlovit y Molnupiravir resulten ser nuevas y potentes armas en la lucha contra la COVID-19. Los hospitales alemanes están en estado de alarma ante el avance de la ola de la variante Omicron, cuyo pico se espera para mediados de febrero. En caso de cumplir lo que prometen, los nuevos antivirales podrían suponer un enorme alivio a esta presión. Deutsche Welle acudió a un hospital berlinés para indagar sobre el tema. Como especialista en enfermedades respiratorias, el doctor David Jung está siendo especialmente demandado durante la pandemia de coronavirus. Desde hace ya 22 meses se ocupa de los pacientes de la unidad de COVID del hospital de Bethel en Berlín. Las últimas semanas han sido difíciles debido al gran aumento de contagios, especialmente en Berlín. También el ánimo del personal ha decaído, ya que hemos atravesado varias olas, siempre pensando que la pandemia estaba a punto de terminar. Pese a todo, estamos manejando la situación. Desde el comienzo de la pandemia, la presión que sufren los sistemas sanitarios es un tema recurrente. Dos nuevos medicamentos por fin podrían ayudar a aliviarla. Según los estudios realizados, el antiviral Paxlovit puede reducir las cifras de hospitalizaciones y de muertes hasta en un 89%. Por su parte, el monupiravir ha probado tener una efectividad del 30% en la reducción de estos mismos factores. Si lo que estos nuevos medicamentos prometen resulta ser efectivamente cierto, podrían resultar de gran ayuda para aliviar la ocupación hospitalaria, no solo del país, sino de todo el mundo. Al reducir la carga viral en el cuerpo de los infectados, ambos preparados reducirían la cifra de enfermos graves. Normalmente, el virus se reproduce de manera vertiginosa en las células humanas. Los nuevos tratamientos inhiben una enzima en el patógeno para evitar su multiplicación. Paxlovit ha sido desarrollado por la farmacéutica Pfizer, que también comercializa una de las principales vacunas contra la COVID-19. Ambos medicamentos se presentan en forma de cápsulas y su aplicación está pensada para pacientes de alto riesgo que podrían ser hospitalizados. Su administración debe tener lugar en los primeros cinco días tras la aparición de los primeros síntomas. En Alemania podrían ser prescritos tras dar positivo en un test. Estados Unidos y Reino Unido ya dieron su autorización. También la Unión Europea, que sin embargo hasta ahora solo aprueba su uso en caso de emergencia. Está previsto que los médicos alemanes reciban pronto los primeros lotes, lo que podría ayudar a mantener la pandemia bajo control. Debido a la cantidad de pacientes que están vacunados, las cifras de fallecidos están disminuyendo. Sin embargo, los hospitales que conforman una infraestructura crítica están recibiendo a una gran cantidad de pacientes con un cuadro grave de la enfermedad. Así que estos medicamentos han llegado en el momento preciso. Al presentarse en forma de cápsulas, los dos nuevos preparados resultan más atractivos que el Remdesivir. El Remdesivir presenta una alta eficacia contra la variante Omicron, pero su aplicación es intravenosa y debe de administrarse cada varios días. De este modo, si queremos emplear el Remdesivir para evitar un aumento de las hospitalizaciones, los pacientes tendrían que venir igualmente al hospital para administrárselo por vía intravenosa, lo que logísticamente resultaría absurdo. Así los nuevos tratamientos podrían suponer una revolución al ahorrarles a los pacientes el paso por el hospital, ya sea para su ingreso o para recibir el medicamento. Esto permitiría a los políticos acercarse a su objetivo de evitar el colapso de los sistemas sanitarios debido a la elevada incidencia. Un posible primer paso para lograr la transición de la pandemia a una enfermedad endémica. Gracias por ver el video.